Por acá ando haciendo una orden en Walmart para poder irlo a buscar, porque tengo que hacerle comida a mis bebés, así que estoy haciendo la orden acá. Yo la hice ayer en la noche, mejor dicho, y cuando iba a pagar no tenía esta tarjeta que necesitaba, entonces ya no me iba a parar a buscarla para ponerla. A veces hay tiendas que te dejan hacer como el autofill, pero Walmart no me lo dejó, así que era de que tenía que colocarlo. Miren, llevo mucho tiempo que no me da piquiña, sobre todo en las piernas es donde más me da, desde Colorado, desde que llegamos no me había dado piquiña y otra vez me está dando la piquiña. Yo le pregunté al doctor y me dijo que eso seguramente es por el cambio de las tiroides, que no sé qué, pero sí me está dando otra vez la piquiña, pero nada. Yo quería pasar a saludar, a desearles feliz día, son las 8 y 20, me voy a hacer desayunar, obviamente, y nada, esperar a que esta orden esté lista. Lo puse, bueno, la única hora que había disponible, o bueno, no es la única, lo más temprano que había disponible eran las 12. Entonces, nada, lo voy a buscar a las 12 y tengo que hacerle comidita a mis bebés porque la comida que le estoy dando a 8 le está dando seager todos los días, le está dando. Para que ustedes vean lo delicado que es 8 con la comida. Él tiene que comer mi comida porque si no le da seager. La comida buena que me gustaba es una que yo le daba a él antes que se me acabara. Ese no le daba seager, pero yo se lo cambié, fue porque el veterinario me dijo, no, que dice que le está dando, tiene mucha proteína. Y si no están haciendo, o sea, si no son perros que hacen mucho ejercicio, que caminan todo el día, que son muy, muy activos, no le es uno con tanta proteína. Entonces ahí fue que se lo cambié a este de purina. Pero yo creo que ya cuando esto se acabe, yo voy a tratar de dárselo a Cora, mejor dicho, y comprar ese que les digo. Porque no es que lo comen todos los días, ¿sí me explico? Ellos no comen comida seca. Esa comida seca yo la tengo por si acaso, ¿me dicen? Se me olvidó sacar la comida, descongelarlo, no he podido ir a comprar para hacer la comida como esta vez, que no he podido. Eso es lo que quiero hacer y esos son mis planes. Pero bueno, chicos, voy a hacerme desayunar a Benita, ya saben. Y empezar pues nuestro día. Felicidad. Como pueden ver, me salí de bañar, pero quiero darles como mi skin care, lo que estoy utilizando. Que la verdad no es la gran cosa, pero hoy me quiero poner como un poquitico de maquillaje. Entonces les quiero mostrar, porque creo que si les he mencionado el BB Cream que yo utilizo, más no se lo había mostrado. Por cierto, algo que he estado utilizando es esto, literal. Yo lo tengo desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, pero ahorita me gusta planchar mi ropa. Antes no, antes me la ponía. Y me valía cagahuate lo que pensaran los demás. Pero no, ahora pues ya ven que ando en ese mood. Yo creo que más que todo era como la enfermedad, ¿saben? Y yo sé que muchos van a decir, ay, otra vez con la cantaleta. Pero es la verdad. Una persona enferma no funciona igual que una persona que no lo está, obviamente. Pero bueno, yo utilizo este Vitamin C, pero este Vitamin C es un poquito reseco y no soy fan. Y lo estoy utilizando simplemente por la razón de que yo ya había comprado dos en Target. Después voy a buscar otro a ver que me guste, que me funcione bien. Y pues obviamente le contaré. Pero este me reseca mucho la piel y yo detesto cuando ya siento mi piel que me jala. No, no, no. No me gusta. Entonces yo utilizo este. La señora me dijo que empezara a usar ácido hialurónico. Yo lo estoy utilizando en la noche porque me deja la piel muy grasosa. Ya en sí, lo que yo utilizo me deja la piel grasosa. Imagínense colocarme el ácido hialurónico. Entonces eso lo utilizo en la noche. Hablando de esto, porque me di cuenta que eliminé los clips. Eliminé un video completo de cuando fui a hacerme el facial. Por eso es que en uno de los videos ustedes me ven hablando y me dicen, Ay no, cuando me fui a su facial la señora me dijo que me echará ácido hialurónico. Y también en ese mismo video yo les dije, Ah, Peter y yo vamos a ir a devolver cosas porque Peter compró extra para arreglar el agua. Todo eso se borró. Todo eso se fue a la papelera, a la basura. Ustedes no saben la rabia que me da cuando eso me pasa. Pero sí, se fue a la papelera, se fue a la basura completamente. Entonces, nada, por eso es como que el blog, como que, ¿Cuándo fuiste al facial? Nunca mostraste. Pero bueno. Y miren, este producto yo lo compré ya hace tiempo. Y lo compré para probarlo. Que se llama The Cafe Solution. De la marca The Ordinary. Este lo puedes encontrar en Ulta. Es una marca económica, pero buenísima. Muy recomendada por personas. Literal. Entonces, nada. Yo utilizo este segun es para despertarte. Para que tus ojos no se vean como hinchados, etc. Para eso es. Y funciona, honestamente me parece que sí funciona. Pero si eres una persona que tiene ojeras. Como yo ahorita que sufro ojeras. Desde que yo me hice los ojos. Y esto creo que se los he comentado. Tengo ojeras. Yo nunca había sufrido de ojeras. Desde que estoy acá también puntos negros. Nunca había sufrido de eso tampoco. Pero bueno. Ya ven que las personas cambian. Ya ven que las hormonas cambian. Todo cambia. Entonces, nada. Ahora pues tengo ojeras. Pero yo siento que no me ayuda a la orejera. Pero ayuda sí a deshinchar. Yo creo que sí me da como un look más vibrante. Menos hinchado de los ojos. Estoy utilizando este producto de la Roche Posay. Lo ven así porque ya se está acabando. Y este literalmente es súper hidratante. Pero no hay otro producto que me sirve. Que yo me sienta cómoda durante el día. Entonces por eso es que utilizo ese. Entonces yo utilizo este. Que este es un empaque nuevo. Porque antes venía como un pomo grande. Con la cosita que tú le das para que salga. Y este es el Lipi Car APM Triple Repair Moisturizer de la Roche Posay. Entonces yo me lo he hecho así. No me he hecho tanto. En la noche sí me lo lleno completamente. Y de protector solar. Ahorita estoy utilizando este. Que también es de la Roche Posay. Pero por una razón u otra. Yo siento que me da como. Como que me molesta los ojos. Alergia. Porque es muy fuerte. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Pero ellos me enviaron otra vez productos. Y me mandaron mi protector solar favorito. Que es el que es de color. No es que tiene mucho mucho color. Saben. Es un poquito nada más. Es como para balancear tu rostro. Yo me he hecho ese protector solar personal. Que me iba a maquillar. Entonces cuando yo me maquillo. Y me echo mi BB Cream. Déjenme me echo este hidratante. No my God. Vamos. Me encanta como se siente en la piel. Me gusta que sea un poquito glowy. Pero no extremadamente. Pero si no hay nada que me ayude. Yo creo que prefiero verme grasosa y eso. Antes que salga arruga. Porque las arrugas salen cuando tu piel es muy reseca. Muy reseca. Y no te hidratas la piel. He hecho este de LMS. Para los ojos. Y este es el LMS Procollagen Vitality Eye Cream. Entonces me echo esto. O sea. Yo me he hecho el. El de The Ordinary. Como para levantarme. Pero ese no es. Ese es como. Para levantarte. Ese como tal. No es un hidratante para los ojos. Es muy importante hidratarse los ojos. Porque ahí es donde a uno le sale más arruga. Y yo ya. Yo lo tengo ya. Entonces. Hay que tratar de siempre mantenerlo hidratado. Igual que en la parte de arriba. Y el otro te dice que no te lo coloques arriba. Solamente en la parte de abajo. Ahí está. Y bueno. Este es el producto que yo utilizo. De Purito. Que la verdad me encanta. Más que el de Missha. Se los he mencionado millones de veces. Pero el de Missha. Es para piel graso. Si tú eres grasoso. Utiliza ese. Y si eres de piel como yo. Como que. Es que yo no soy ni graso. Ni mixto. Pero si soy graso. Es una cosa de locos. Yo soy piel combinada. Mejor dicho. Entonces. Yo utilizo este de Purito. Y me encanta. Porque encontré mi color. Es un Snell Clearing. Wow. Snell Clearing. O sea. También a la misma vez te ayuda a aclarar tu piel. BB Cream. Y tiene SPF de 38 PA+++. Y es ultra luminoso. Entonces por eso les digo. Pero me encanta. Me encanta. Me encanta. Y me encanta que tenía mi color. Que yo lo utilicé en color número 27. Sun Beige. Y en el de Missha. También lo utilizo en el mismo color. Creo. Si no me equivoco. Pero el de Missha. Siempre tira con un poquito más grisáceo. Y este tira más como. A su color. ¿Me entiendes? Como el color mío. De pana. Y como pueden ver ustedes. Tiene protector solar. Aunque yo pensé que tenía un poquito más. No me había dado cuenta. Entonces como ya sé que tiene 38. Aunque dicen que. Si quieres utilizar protector solar. Asegúrate que sea de 30 para arriba. Pero me gusta utilizar más de 30. Como 50 por ahí. Entonces ya para la persona C. Que no tiene tanto. Entonces. Si me echaría un protector solar. Otra cosa que me di cuenta chicos. Es que. Cuando yo. Me maquillo. Las cejas se me ven más rojas. De lo normal. Porque obviamente me hace falta el. El microblading. Que todavía. Yo creo que no me lo va a hacer. Yo tengo la cita en julio. Yo creo que mañana los voy a escribir. Y les voy a dejar saber. Porque me gustaría hacérmelo un poquito más. Cerca de la boda. Y esta es literalmente un poquitico. Nada más. Como para tapar aquí la ojerita. Ahí está. A veces me hago las cejas. Literalmente a veces me hago las cejas. Y no es que me la haga. Lo que yo hago es. Que agarro un lápiz. Y me pinto esta parte. Y ya. Vamos a hacerlo. Entonces yo me hago como la línea. Y utilizo este de Benefit. De contorno. No me lo sello. Me he dado cuenta que cuando me sello. Es horrible. Para la boda. Obviamente si uno se los sella. Pero diario. No me lo se yo. No me acordaba que tenía este espejo. Tengo un montón de espejos. Y me hice donde está. Esta maquinita me encantó chicos. Voy a estar utilizando este. Resulta que tenía caja. Porque es que a mí me mandan cosas. No los he abierto. Yo los dejo ahí. Y entonces después cuando tengo tiempo. Es que me pongo a abrirlos. Pero en una caja. Me enviaron todo tipo de rímel. Todo tipo de rímel. Que yo nunca he probado. Ya utilicé el roller. Ese me gustó. Utilicé otro ahí. A mí no me sirvió. Le di una llame. Para ver si a ella le funciona. Porque ya ven que los hispanos. Tienen las pestañas como más paraditas. Más largas. Entonces. Puede que a ella no se le caiga. Se lo di a ella. Y pues estoy en el proceso de probar. Este es waterproof. No soy fan de waterproof. Pero es lo único que funciona. Lamentablemente. Entonces. Vamos a ver qué tal está. Tengo este en waterproof. Y tengo este que no es waterproof. Creo que yo he utilizado el que no es waterproof. Y tampoco me funciona. Esa es mi rutina. Bueno. Como make up. No make up. Más o menos. Make up. Make up. Algo súper sencillo. Pero sí. Me doy cuenta que cuando me maquillo. Las cejas se me ven un poquito más rojas. Eso es lo único. Pues malo. Vamos a buscar la orden primero. Y luego nos venimos. Porque me puse a pensar de que pedí un juguito de parchita. Así que me lo quiero comer con una empanada que me queda de pabellón. Así que dije. Vamos a aprovechar a buscarlo. Porque de todos modos es de que vamos a ir a buscar la orden. Pero me tengo que regresar a la casa. A poner las cosas. No me puedo ir a hacer otra cosa. Y no es de que tenga algo que hacer. Pero tengo que ir al CVS. Que queda Red Bug. Algo así. Porque le hice una orden a Peter de su hair gel. Y está sold out en todos lados. En todos lados, mis chicos. Entonces ahí era el único que había. Y le compré los tres que había. Los tres que había. Así que tengo que ir a eso. Pero lo que voy a hacer es que voy a comer. No voy a buscar la orden. Voy a comer. Y me regreso. Y salgo otra vez. Ya me dejaron mi orden. Ya el chico se va. Este Walmart me encanta. Me encanta, me encanta. Porque las personas son muy amables. Y salen demasiado rápido. Porque este Walmart no es tan, tan bici como el otro. Pero bueno. Ya vámonos a casita a comer. Ya hay casita con el mercado. Comidita para los bebés. Bueno, este es el pollo molido. Acá creo que me pusieron el cilantro. El cebollín. Estos son filetes. Porque miren lo que me pusieron. Estos, ¿qué son? Ni siquiera son milanesas. Y creo que yo puse fue milanesas. Pero bueno. Me pusieron esto. ¿Qué es esto por acá? Limones. También este homeo, chicos. Yo pensé, juraba que era el grande. Y miren. Es el chiquito. Squash. O sea, calabaza. Repollo. Mantequilla. Chorizo. Queso. Y me jugué parchita. Y bueno. Ajá. Acá agarré estos vegetales. Para los bebés. Que ya vienen picaditos. Esto es. Ah, esto es el lavaplato. Y la esponja. Y pedí también. A ver. Unos ribs. Porque. Me quiero hacer. No, pero me quiero hacer. Una sopa de res. Un hervidito de res. Eso que me quiero hacer. Pero bueno. Déjenme poner esto, chicos. Y a comer. Guau. Qué rico estaba. La empanada. Y por supuesto. La salsa de ajo. Ni se diga. Y mi jugo. De parchita. O passion food. Maracuyá. Chinola. Buenísimo. Nosotros le hicimos parchita. En Venezuela. Muy, muy rico. Voy a descansar un ratito. Para que se me baje la comida. Y me pongo a hacer. La comidita para mis babies. Yes, yes, yes. Y ya en la noche. Compré lo de la milanesa. Entonces eso es lo que voy a hacer. Con arrocitos. Black beans. Saben que en Walmart ahorita no. Por alguna razón. No están vendiendo. Plátanos. Tajada. Entonces yo ahorita. Lo que estoy haciendo. Es que lo estoy comprando. En. En Publix. Pero en Publix. Lo venden en 10 dólares. En Walmart. Estaban como en 5 y algo. Y en Target. A veces tienen. Vale 6 y algo. O sea. Es un dólar más. Nada más. Que Walmart. Pero acá. Vale 10 dólares. 10 dólares. Pero bueno. Es rico. Nos saca apuros. Así que. Pues. Si toca. Toca. Vamos de salida chicos. Peter llegó temprano. Malas noticias. Para lo de la casa. Según ahora. Que el piso que yo había elegido. Que no está disponible. Wow. Vamos entonces ahorita. Al floor and decor. Que les mostré. Que abrieron nuevo. Vamos para allá. A ver qué encontramos. A ver qué vemos. Porque de verdad. Ese piso nos encantaba. Baby. Era perfecto. No era como una madera muy. Ni rojiza. O muy amarilla. Ni muy cafera. Era perfecto. Entonces nada. Vamos a ir a ese floor and decor. Menos mal que lo abrieron nuevo. Yo me veo grasosa. Siempre. Yo creo que es el protector solar. Ah no. Es el hidratante que yo me estoy echando. Que es uno que hidrato bastante. Pero bueno. Vamos para allá. Lo bueno es que ellos tienen bastante variedad. De pisos. En comparación de Home Depot. O de Lowe's. Y a ver si encontramos algo. Wow. Peter carga mis lentes. Mira. Pero sí. Vamos para allá chicos. Y bueno. Pues me van a acompañar. Llegamos. Uy. El sol. Vamos a ver qué tal está. Este es floor and decor. A ver si está igual que el que está. Bueno. El que fuimos la otra vez con la abuela María. Y eso se ve grande. Bien bien grande. Van a creer ustedes que me encontré una cana. A mis 29 años ya tengo cana. Y no sé por qué. Porque mi papá. Mi papá no está lleno de cana. Ni mi mamá tampoco. Tiene. Y según eso es como hereditario. No. Que tenga una cana temprano. Pero sí me encontré una. Peter dice que porque soy una vieja. Miren. Floor and decor. Vamos a ver. Miren qué bonito. Mira baby. Como para afuera. Uy. Wow. Me gusta esto. Voy a encontrar donde está. Vamos a ir a ver. Peter va a preguntar a alguien a ver dónde están. Miren. Esto es lo que nosotros no queremos. Esto. Nosotros no nos gusta el grout. Que ellos le llaman. No nos gusta eso. Porque eventualmente eso se pone sucio. No nos gusta. Así que por eso estamos. Nos fuimos por. Ay sí. Este me gusta baby. Ven. Nos gusta este color. Pero. No. Es too dark. Es too dark. Ya. No. Este color no. Entonces no nos gusta eso. Porque se pone negro. El grout se pone duro. Súper negro y asqueroso. Y es difícil de que lo vuelva. Lo puedas limpiar. Así que. Vamos a ver. Está por acá. Dice. Ay. Me gusta este. No estamos en el correcto. Dice Peter que aquí no es. Me gusta este. No. Es un poco de $2. Sí. Pero está bonito. Ok. Vamos a ir. Por el aisle. Para no perdernos de ni uno. Pero lo hicimos antes. Ok. Este no. Este no. Está muy amarillo. Eso es. Too yellow. Eso es gris. Y tiene que decir waterproof. Tiene que ser waterproof. Esto. Muy amarillo. Estos son stickers. Stickers dice Peter. Estos son muy gris. No me gusta. No me gusta esto. Ven. Estos son muy grises. No para el estilo que queremos nosotros. Esto es muy amarillo. Estos también me parecen. Son muy oscuros. Oh baby. ¿Qué es ese? Este no sé. Yo tengo acá en mi teléfono. Tengo la foto de el que nosotros habíamos elegido. Entonces miren. Aquí está. Entonces uno lo puede poner más o menos. Comparable. Lo que pasa es mi teléfono. Los iPhone chicos. Te dicen que la cámara no sé qué es. Lo máximo. Bla bla bla. Pura mentira. El teléfono de Peter toma buenas fotos. Los androides normalmente toman buenas fotos. Los iPhone le cambian el color a las cosas. No sé. Pero si vamos a ponernos a ver. Y a ver si escogemos o decidimos algo por acá. Miren chicos. Nos podemos llevar samples. ¿Cuál es este? Yo creo que es ese. ¿Cuál es ese? Oh, ese es el número 5. Miren. Nos podemos llevar samples. Y entonces uno lo puede poner en la casa. Baby. Vamos a hacer eso. ¿Y este cuál es? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número en la botella? Es solo extra. 15. Vamos a llevar dos. Como para ponerlo a ver cómo se ve en la casa. Baby. Vamos a hacer eso. Sí, vamos a ver esto. ¿Ves cuánto thick es? Y adentro tiene una pata. Y es waterproof. ¿Y el precio? 3.99. Me gusta ese. Ese me gusta. Ese está muy... Sí, muy padre. Se ve muy raro. Pero no vamos a llevar los samples. Agarra el sample de este, baby. Me gusta más este. Pero vamos a llevarnos. Resulta que cobran por los samples. Y nosotros que vamos a llevarnos todos los que queramos cobran. ¿No hay samples? Ah, no hay por este. Oh, sí. Aquí en la botella. Ah, no. No hay. No hay. Vamos a ver acá. Estos no. Estos están muy amarillos. Too yellow, too dark. Too dark. Too light. Too gray. Too gray. Too yellowish. Too gray. Acá ni uno de estos. Estos no. Estos están en la misma página. Peter dice que menos mal estamos en el mismo page. Pero no, yo ya estaba como que, oh my God. Esto es no muy pálido. Ay, este no está tan mal. No, no es tan malo. No, es tan azul. Es un poco verde. Un poco verde. Sí, es verde. Tiene algo verde. Este es como más rojo. Entonces... I don't know if I like the green. No, I don't like that one, no. Y se ve muy dark. Oh, never mind. This is very thin. Six and a half millimeters. Ah, es muy finito. Peter dice menos mal que estamos en el mismo... En la misma página. Pero estamos en la misma página de casualidad porque... Él me da dolores de cabeza. Él me da dolores de cabeza. Porque a él le gusta una cosa y a mí me gusta otra, ¿sabes? Este baby. Mmm. Esa me gusta. Pero el de nosotros, no. El de nosotros era... Como perfecto, ¿sabes? Bueno, vamos a seguir viendo. Esto ya no son, ¿ve? Esto es tile. ¿O qué? No, no. Es más caro y no me gusta. Negro. ¿Quieres ponerlo negro, baby? Oh, Dios mío. Mira esto. Eso es increíble. Y bueno... No me gusta eso, no me gusta eso. Esto tampoco aquí. Tampoco nos gusta ni uno. Bueno, vamos a ver aquí, baby. Este parece igualito, baby. No, no, pero es demasiado escuro. No sé. Es escuro. Pero hay una más ligera aquí. Es muy confuso. No, no me gusta. Es muy confuso, ¿yo? Elegir. El piso. No, muy gris. ¿Todo gris? Sí. Ese es demasiado escuro, ¿verdad? Sí, es demasiado escuro. Chicos, vamos a caminar rápido porque resulta que cierran a las 7. Este, qué raro que cierren tan temprano. Oh, esto es real wood. Oh, esto es de madera de verdad. Sí, esto es real wood. Entonces, estamos listos. Este es el único que hay. Pero bueno, ya nos vamos entonces. Ya. A ver, otra vez ahí. Sí. Y bueno, apagarlo. Bueno, nos vamos de aquí. Oh, sorry. No, 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 no. So sorry. ¿Estás haciendo un vlog? Sí, dices hola. Bye. Bye, chicos. Vamos a ir al... Le estoy diciendo a Peter para ir a Home Depot, para estar segura. Ese color me gusta, pero quiero estar segura. Y que me mate. Así como el que habíamos elegido. Ese me encanta, me mata. Es bellísimo. Así que bueno, vamos a ver. Oh my God, me gusta cómo se ve aquí. Ven, es que depende de la luz. Sí, sí. Allá se veía like very red. Aquí se ve mejor. Pero le voy a decir que pasemos rapidito. Vamos a ver si encontramos acá en Home Depot un piso. Me siento como si estuviésemos empezando otra vez. Empezando otra vez. Buscando de nuevo pisos y así. No sé, pero mañana voy a ir a la casa. A probar, a ponerlo, porque ya la casa pues está pintada. Nosotros no lo hemos visto. Dicen que es bueno, cuando la casa está pintada, llevar el piso que tú piensas, que te gusta, para ver cómo se ve en la casa. Está este, pero es un poquito más pálido. Y el que agarramos allá es un poquito más como... No, no, me gusta este mejor. Es un poquito más rojizo. Voy a ver si me dan un sample de eso, porque ellos a veces te dan hasta uno completo. Ese me parece un poquito muy pálido. Este me gusta, me sigue gustando más este. Y saben que allá se ve como rojo, como rojizo. Pero acá, o sea, afuera, me gusta cómo se ve. Peter está viendo esto. Ay, este es el que tenía Yami, baby. Sherry Dust. Dust Sherry o algo así. Ese es el que tenía Yami. Bueno, aquí tienen más. Lo que pasa es que ellos no tienen mucha variedad. Pero ese es el único que me gusta, porque ese es el que tenía Yami. Ay, mira, está este, baby. No, I like ours. Me gusta más el que tenemos. ¿Es el que está ahí? Sí. Eso es Sherry. Me sigue gustando el que agarramos allá, honestamente. No, no es malo. No, no me gusta. Vamos a ver si nos llevamos una prueba. Y como les digo, voy a ir a la casa y lo voy a probar. Voy a tratar de ver si voy mañana. Eso es muy rojo. Sí, voy a tratar de ver si voy mañana a ver cuál de los dos se ve mejor. Ese no. Ese no. Pero sí, ellos casi no tienen nada, baby. Eso es todo. Esto ya está muy oscuro. Estos son muy grises. Yo creo que sí nos vamos a llevar una muestra de aquel. Sí nos dejaron llevarnos uno. Así que nos vamos a llevar. ¿Ves? Le dije que aquí te dejan llevar uno completo mejor todavía, porque así se puede ver mejor. Y gratis. Oh my God, esta pepa de sol, chicos, no se puede. Y Peter tiene mis lentes. Ah, no, yo tengo otros lentes. Bueno, vamos a bajar ahorita a la tienda china. Yo creo que mañana, chicos, voy a darme ese viaje para Inverness. Para aquí. Sí. Voy a darme ese viaje para allá y a ver qué tiene el señor. Porque a la misma vez es mucho más fácil. Porque el señor solamente le manda la información a ellos y ya. En cambio, si nosotros queremos hacer con otra tienda que no tenga nada que ver con ellos, es un poquito más complicado todo, ¿verdad? Entonces voy a ver, porque yo creo que había otra opción. Pero nos vamos a bajar rapidito. Ay, están a ver a mi abuelo, finalmente. Por fin me van a ver a mi abuelo, porque siempre me han dicho, bueno, a mi fiancé. Siempre me dicen, ay, que nunca lo han visto. Pero bueno, vamos a ir rapidito, porque voy a comprar vegetales para el domingo. Ya llegamos a casa, chicos. Compré pancito, ya saben ustedes. Y Peter va a comer el favorito de mi mamá, que es este de puerco. Se lo voy a llevar mañana porque ya no tiene sándwiches y yo no sabía. Y compré vegetales, porque vamos a comer ramen y les quería vegetales. Y mi gelatina favorita, me compré dos. Y estas son de lichi, así que se va a poner a cocinar. Fui más a correo, chicos, y oh my God, el calor de aquí no se aguanta. Literal, no se aguanta. Wow. Oh my goodness. Pero bueno, quería mostrarles lo que me llegó el día de hoy. Creo que les había comentado, o no sé si les había comentado, pero es una estampilla, un stem, es un sello, como se le llama, que estuve pidiendo de Etsy y pues quería compartirlo con ustedes, por fin me llegó. Ah, es que no se los puedo mostrar así como tal. Uh. Y yo como que la enredé, hubiese puesto la dirección de la otra casa. No, verdad, porque de aquí, porque todavía a lo mejor, no, yo creo que no, porque todavía no tenemos la... La, como se llama la dirección, la... El mailbox, pero dice Carol y Peter. Y abajo está nuestra dirección. Entonces, cuando se haga la invitación, podemos ponerlo acá. Díjenme enseñar a ver qué tal funciona. Wow. Está súper lindo. Miren. Ahí está. Wow, wow, wow. Yeah, me encanta, chicos. Pero sí, ese es el sello que mandé a hacer. Está súper cute. Eso es para las invitaciones. Ya ven que cuando tú envías una carta, tú tienes que poner la dirección tuya y el de la persona, por si el de la persona no lo pudieron recibir o algo así, te lo mandan de vuelta. Lo compré en Etsy, les voy a dejar el link abajito en la cajita de información, por si ustedes también están, pues, interesados. Está bellísimo, bellísimo. No puedo esperar a hacer ya las invitaciones. Pues ya hoy no me avisaron, ya hoy no me dijeron que las invitaciones estaban listas. Entonces, pues, quién sabe si mañana. Pero mañana, chicos, voy a encontrar el papel y voy a irme para Inverness. Voy a hacer eso lo antes posible para que lo puedan pedir. Porque si yo digo, ay, mejor espero no sé cuándo y voy. No, chicos. Entonces, más. Más tenemos que esperar para que lo pidan y mudarnos. Se supone que deberían estar ya trabajando o van a trabajar en poner la losa de los baños y todo eso. Entonces, quién sabe si mañana pasamos y estén trabajando. Quién sabe. Pero me quiero parar temprano, literal, comer e irme. Porque la vez pasada hice como que lo mismo y se me hizo tardísimo. Y porque también quiero pasar a la casa y creo que de Inverness a las fincas son como media hora, algo así. Entonces, vamos a ver. Ya, pues, mañana ustedes nos acompañarán. Ya tengo la cocina limpiecita. Encontré el papel en donde tenemos anotados todas las cosas. Mañana voy. Es una hora y 22 minutos. Pero mañana voy a ir a ver otro piso. Y como les digo, es mucho más fácil porque esta persona directamente le escribe a Laura. Entonces, mañana voy a ir. Ellos tenían bastante variedad de pisos. Así que, nada. Me voy a parar temprano. Bueno, todos los días me paro temprano. En realidad, muy pocas veces me paro tarde. Pero me paro temprano, desayuno, manejo para allá porque puedo ir así a la casa. Ellos no te dan un tiempo, tiempo. Ellos te dan la muestra que ellos tienen. Que me gusta porque es grande. No sé si ustedes vieron en la foto que es como más grande. Entonces, uno puede ver mejor. Y ya pues luego uno se lo puede entregar nuevamente a Laura. Y no. Eso es lo que voy a hacer mañana, chicos. Por supuesto, ustedes me van a acompañar. Pero esta que está acá ya se va a pasar a despedir a ustedes. Gracias como siempre por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por el apoyo. Gracias por sus lindos mensajes. La verdad, lo estoy leyendo. Y la verdad, se los agradezco muchísimo. Sé que todo el mundo está demasiado feliz porque se llegue ya el día de la boda. No se me desesperen, ¿ok? Tranquilo. Paso a pasito. Suave, suavecita, ¿ok? Poco a poco las cosas. Así que pues nada. Me voy a pasar ya a despedir. Otra cosa, chicos. ¿Se acuerdan que fuimos a ver lo del dance floor? No sé, chicos. Yo como que voy a ponerme a hacer algo. A hacer uno. Porque luego pensándolo como que no me gustó mucho. No es... Es muy... Es muy como rústico. No es muy como de acuerdo. No es muy aesthetic. No es muy... ¿Saben? No va a ir con el flow. Es como que la mesa va a estar así súper lindo. Entonces ves el dance floor y es como que no concuerda la cosa. Creo que si lo pudiese pintar o forrar o algo así sería bueno. Pero si no, pues nada. Yo creo que me voy a poner a hacer como unas paletas en donde van las cosas, ¿sabes? En paletas o... Ni siquiera necesitas comprarla. Hay lugares que te lo dan gratis si tú lo pides. Entonces puedo buscarlo y hacer y ingeniármelas. Vamos a ver qué pasa porque eso es lo único que me tiene estresada. Hay varias cosas que me tenía muy estresada y que no me dejaba dormir, que en las noches me ponía a pensar. Una de esas era el dance floor que al final como que no me cuadraba la cosa. Entonces, nada. Pues ustedes allí verán, ya verán ustedes ahí lo que me vaya a ingeniar. Por supuesto, pues me acompañarán. Ahora sí, me despido. Les mando un besote donde quieran que estén y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.